Y es que la expectación social generada ante ese anuncio de recortes que hacía público el Gobierno llevó ayer a esta casa, a Canal 6, a ofrecer una programación especial para dar cuenta de todas y cada una de las novedades, pero también de las valoraciones de algunas de las voces más autorizadas de la economía navarra. Una programación que comenzaba con la retransmisión en directo de la rueda de prensa ofrecida por el Gobierno. A la una del mediodía, Canal 6 Navarra llevaba hasta sus casas en directo la comparecencia institucional de los máximos dirigentes del Gobierno. Así, todos los navarros pudieron seguir sin perder detalle todo lo que aconteció en una sala de prensa abarrotada por unos periodistas a los que se les acumulaban las preguntas. Nuestros servicios informativos ofrecieron todas las claves y además se intentó dar respuesta a las incógnitas que quedaban en el aire a través de algunas de las voces autorizadas de la economía navarra. En nuestro Magazine Más, el presidente de la Cámara de Contos y otras voces económicas analizaron al detalle las consecuencias de los recortes anunciados por la presidenta. Seamos más optimistas, es cierto que parar en seco, creo que eso es un compromiso importante de las autoridades, de los gestores, de ponerse las pilas y querer cumplir con los requisitos de equilibrio presupuestario. Es un esfuerzo enorme. Es ineludible que o sí o sí que había que hacerlo y que no se ha podido elegir qué partidas porque estamos a tres meses del final del ejercicio y había que recortar 190 millones de euros. O sea que digamos que ha sido a toda pastilla tener lo que hacer. Al ciudadano no le va a costar tanto esfuerzo. Eso sí, va a tener el pabellón de arena mucho más tarde. De establecer prioridades y ver qué es lo más importante para los ciudadanos de Navarra y de qué se puede prescindir como una familia. No va a quedarse sin comer y en cambio ir al cine. Pues prescindirán de ir al cine y dejarán algunas partidas intocables. El diario de la noche se llevó ahondando en el análisis del presidente de la Cámara de Comercio e Industria se centró en la valoración de las restricciones que llegan al mundo del empleo y la empresa navarra preocupado sobre todo en qué apuesta realizará el gobierno de cara al presupuesto de 2012. Yo creo que hay que apostar en los años próximos y sobre todo en el 2012 por políticas de inversión productiva, por investigación, por tecnología, cosa que hemos notado que en esta yo ya he visto que hay algún ajuste. La internacionalización de las empresas navarras. En los próximos días nuestra programación seguirá volcada en atender el interés general de los navarros en torno a las nuevas decisiones económicas que pueda adoptar el Ejecutivo.